Detén este proyectil El problema es la pena que embarga las venas Mis temas son crema que quema la escena La vida en la calle es la vida en la trena Colombia en alguien aprieta las cadenas Mantengo mi mente serena Condenas los barrios colmenas Enjambres de hienas Veneno, bocillos repletos de arena Son vidas extremas Descensos centenas de almas en pena Y mesas en coma El yello devasta mi zona No es broma Chavales revientan con bombas El moma, graffiti, la senda Dime quién los doma Hipcom más imperio que la antigua Roma Niños en los bloques fumando la goma Aborto esta corona de espinas Mi piel sangrando la vida más cruel Yo soy fiel Yo soy como suena Descanso No llega mi música Enciende a las piedras Ahí fuera Se esmeran por verte caer Dime quién Es quien Quien te quiere o quiere que te den Tu freno esperando Con el contrabando Te van a joderme La pregunta es cuándo El casting da tanto Que pierdes el mando La música salva la vida De tanto sacamos el odio Que sangran los foros Mandan monopolios políticos Ocios de más Ya temporios Cártel del demonio Sabemos lo que tramáis Desde los pollos Salir de aquí fuera Sin poli Ni escolta Venga, dad la cara La gente no es tonta Paga con tu sangre De la misma moneda Es ojo por ojo La calle os espera Te prometo Que mi obra continuará De eso ya me he asegurado Al escuchar esta cinta Algunos pensarán Que esto se ha acabado Pero sigo entre vosotros ¿Creéis que esto se ha acabado? Porque este muerto No se ha acabado El juego acaba de empezar Acaba de empezar Acaba de empezar Detén este proyectil Viviendo un modo hostil La calle humilde Son momentos de abrir Lejos de desven No se teme a morir Este es mi fin Por los que quieren resistir Yo detén este tren Me enreten este deal Pacto de sangre Si me puedes sentir Partir con las normas Morder cual mastín Enjambres de llenas You know what I mean No se teme a morir 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 Gracias por ver el video.